Pues tenemos invitados en el foro, seguimos con más personalidades que nos visitan y nos encanta. Está muy alto, Tinieblas. Sí, adelante. No, sí, definitivamente, aquí estamos con este gran invitado, un invitado de mucha altura, literal y en todos los sentidos. Tinieblas, Junior, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigo. No, ¿de qué? Gracias por la invitación. ¡Hazles una llave, hazles una llave, por favor! No, 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 doctor, tengo... ¡Papá! Pero cuidado, este cinta negra, míralo. A ver, no, pero... No, 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 yo soy brother, ¿de qué hablas? Candado, el que le pongo el celular ya. Avísenme, producción, cuando los invitados me dan esto para que me traiga unas plataformas o algo. Unos tabiques, ¿no? Unos tabiques. Un banquito. Tinieblas, yo quiero iniciar esta plática contigo con una campaña muy importante que estás haciendo, porque la gente sabe que estás en esta cuestión de la lucha, también del entretenimiento, pero estás preocupado por otra gente y estás en una campaña para luchar en contra del analfabetismo. Exactamente, estuve haciendo unas brigadas con el INEA de la educación para los adultos y, bueno, me fue padrísimo, porque aparte de que a nosotros nos ven como figuras de carne y hueso, como héroes... Reales. Reales. La vida real. Cata muy bien el mensaje, porque terminamos de luchar y les damos un testimonio. ¿Qué tan importante es terminar la escuela, aprender a leer y a escribir? Porque la gente es increíble que puede salvar vidas. Sí, claro. Puede leer una receta y ha pasado cosas terribles y, bueno, pues nosotros tratamos de poner nuestro granita de arena y así en mi empresa, que es Federación Universal de Lucha Libre, hace todo este tipo de proyectos sociales y, bueno, pues creo que nos ha funcionado muy bien. La gente se identifica muy bien con el luchador mexicano. Sí. Acuérdate que es parte de nuestra cultura popular mexicana. No, y aparte hay muchos chavitos que igual eres el ídolo, ¿no? Sí, claro. Y entonces oír esto de ti significa algo muy importante para ellos. Y además, bueno, vengo de una leyenda importante que es el capitán Aventura Tineblas, que hizo las aventuras con Capulina, el de Maya Luche. Cuando la mujer ayer estaba intelectiva. La llave te la va a hacer Mónica al rato, ¿eh? Sí, ya se la. Ahorita creen que sí la defiendes, ¿eh? Oye, pero Tineblas, cuéntanos también, porque están a punto de iniciar la gira este 19 de mayo. Venimos con una gira padrísima, espectacular. Traemos a Alberto del Río, de la WW. Estuvo en una temporada increíble. Creo que fue nuestro representante allá en Estados Unidos. Hizo un gran papel y ahora lo vamos a traer en una gira muy padre, que mañana empezamos en Puebla, mañana 19 de mayo, el sábado nos ha tolucado. Y el domingo quiero invitar a todos mis amigos, este dominguito a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en la Carpastos. Ah, mira, qué maravilla. Que está en Calzatlalpan, a 50 metros del mille de Cortés. Es muy fácil llegar, por metrobús, por metro. Por metro. Sencillísimo. De mil maneras y además es un lugar muy bonito, muy amplio. Es un escenario que, bueno, antes estaban ahí los Ataire y ahora lo hacen para espectáculo de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ahora en la lucha libre les vamos a llevar un espectáculo con otro giro. Con toda la... Va a ir Fuludemon, va a ir Latin Lover que regresa nuevamente a la lucha libre. Va a estar Alberto el Patrón, van a venir unos ingleses, unos argentinos, cibernético. Bueno, es una lluvia de grandes estrellas. O sea, se están reuniendo todas las estrellas de la lucha libre. Exactamente. Y es un gran esfuerzo, ¿eh? Porque la gente los conoce muy bien. Y justo estamos hablando que queríamos ir a las luchas. Exacto, los esperamos, de verdad. Vamos. Sí, sí. Vamos. También ellas, ¿eh? Sí. La verdad. Mónica. Claro. Y Erika también. También. Sí, ahí estamos. Y es un evento totalmente familiar, ¿eh? Así que no se lo pueden perder porque sabes que ahí te desestresas. Uy. Sí. ¿Sabes quién más se divierte? Las mujeres. Y todas las señoras. No, no saben. Pero las mujeres siempre se divierten. Yo siempre he dicho que voy a las luchas como psicólogo. Yo voy, grito, me pongo de un lado y está algo más relajado. Sí, sí. La lucha es un gran psicólogo. Es una terapia. Exactamente. Tinebla, recuérdanos tus redes sociales para que la gente esté muy atenta de todo lo que estás haciendo. Exactamente. Mira, se pueden meter a mi página www.fullmexico.com o en mi Twitter que es arroba tinieblasjr y en el Facebook así, igualito a tinieblasjr. Mira, ahí está. Ahí está saliendo. Mira si te está en alto ya. Pues, tinieblas, te agradecemos muchísimo. Sí me hace falta un entrenamiento por ahí porque de repente por las cosas que he dicho alguien se me puede venir encima y entonces sí. ¿Quién se mete contigo? Yo ahorita. Eso, una tinieblasjr. No, ¿quien tinieblasjr? No, ¿quién saben de quién hablamos, Caco? Ya se te define. Aquí mi compañía la hiciste. Por la pronto el Flor va a servir la chamba, ¿eh? Una niñadita. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!